Entonces, ¿estaría todo listo? Sí, ya tengo los papeles, los verdaderos y los falsos. ¿Pusiste todo como te dije? Sí, puse que a Rocío se dé su parte de la fortuna declarándote único heredero. ¿Y cómo pensás hacer el cambio? Ah, de eso no te preocupes, yo me encargo. Lo que sí tenemos que lograr es que Rocío se siente de frente a la mesa y Rodolfo se siente a su izquierda. Rocío de frente y Rodolfo a la izquierda. Así es. Yo voy a poner el maletín de manera tal que él no pueda ver nada. Cuando Rocío comienza a firmar las primeras tres hojas, ahí le hago el cambio. Está bien, perfecto. Bueno, ahora escúchame, Tomás. Vos sabés muy bien que yo con esto me estoy arriesgando mucho, ¿no? Que tanto Rocío como Rodolfo me conocen, son mis clientes y tienen mucha confianza en mí. No sé qué me estás queriendo decir. Espero que no me falles. Lo único que tengo con vos es un acuerdo de palabra. No te voy a fallar. Yo te voy a depositar la plata que acordamos cuando cobre toda la herencia, ¿está bien? Está bien. Espero que vos no me falles a mí. No, yo no. A mí no me conviene fallarte. Está bien, está bien. Estamos en tus manos a partir de ahora. Así es. Que por lo demás quedate tranquilo que yo me encargo de todo. Yo voy a hacer de que todo parezca legal, ¿ok? Ok, ¿cómo seguimos? Ahora la voy a llamar y le digo que tu abogado me llamó. Que ya revisé los papeles y que están todos en regla. Y que si quiere, en un rato nos juntamos a firmar. Ok, dale. Nos vemos entonces. Ok.